Ahora Pedro, para adaptarte a la selección cuando vuelvas, vas a ver caras nuevas, ¿no? Vas a ver una mancha de gente ahí emergente que no conoces. Sí, y lo peor, y lo peor que comienza a joder la gente, porque como yo no veo fútbol, o sea, yo siempre he dicho que no veo fútbol, no veo ni el fútbol local de Perú, ni ningún tipo de fútbol. Y cuando llego, puta, le pregunto, ¿cómo te llamas, no? Claro, no veo fútbol. Y la gente ya comienza a decir, no, qué agrandado eres, qué es esto, lo otro, acuérdate de tus inicios. Yo no veo fútbol, no lo hago propósito. Claro, o sea, tú cuando veas a esa zona allí, ¿tú quién eres? Te confundiste, le voy a decir. Te confundiste. Pero la selección, ¿sí la ves? ¿Los partidos de la selección sí los ves? Sí, claro, eso sí. Sí, sí, sí. Es obvio. Sí, pero no mencionan a los que están ahí, los nuevos no mencionan tanto. Claro, claro. Sí, de hecho, pues, el hincha, bueno, tiene todo el derecho de decir lo que sienten, ¿no? Eso, por una parte, pues, ya nosotros como futbolistas lo sabemos. Las críticas, los halagos van a estar siempre, así que eso hay que saber nosotros manejarlo y nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer dentro del campo. No podemos pelearnos con eso. Y claramente así hay una frustración cuando ves a la selección que está haciendo las cosas bien por parte del partido, hace las cosas bien, está haciendo las cosas bien y claramente, pues, por quizás detalles, detalles te hablo de pequeños errores o desconcentraciones, nos están haciendo los goles y ahí es donde nosotros bajamos, nos apagamos y ya no reaccionamos. Entonces, es eso. Yo siento que la selección siempre se ha caracterizado de que si nos hacían un gol o andamos perdiendo, la selección seguía intentando. Seguía intentando, seguía poniendo esas ganas para poder empatar o ganar el partido. Y eso es lo que yo, como te hablo como aficionado, como hincha, que ahorita he estado viendo desde tele, es que no estamos reaccionando, nos estamos como cayendo muy rápido cuando nos hacen un gol. Porque claro, entra la frustración, entra la frustración de que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos para empatar un partido y a la final no pasa eso, nos hacen otro gol y después nos hacen otro gol. Entonces, no llega el momento de que la selección diga, ¡Pah! O sea, puta, reaccionemos, ya tenemos que remontar esto, ¿no? Entonces, es eso. Y también es un pequeño detalle que en el fútbol y de esa calidad de fútbol que vivimos nosotros, pues no se puede dar ventaja, ¿no? Pedro, ¿tu mejor partido con la selección peruana es Perú 2-Chile 0 de los goles de Cueva y Sergio Peña? Claro, claro, en Lima. En Lima. ¿Ese es tu mejor partido? He tenido varios partidos. Ahora, si hablamos contra Chile, claramente sí, ese fue uno de mis mejores partidos contra Chile. Y claro, o sea, no olvidando en Miami que les hice dos goles. También, claro, ese fue amistoso, pero ese por los puntos fue, por los puntos es otra cosa, ¿no? Claro, claro, por eso te digo, pero para nosotros, para nosotros, jugar contra Chile, sea amistoso, es ganarlo. Eso para nosotros, tenemos esa rivalidad y en buen sentido de la palabra, esa rivalidad de que sea amistoso, pues tenemos que pasarlo por encima, ¿no? ¿Dónde está en tu ranking ese partido al que te menciono? Porque ese día jugaste muy bien. Te tocó, creo que, tapar a Alexis Sánchez. Claro, en el medio campo del retrocede, tú lo tapas muy bien. Yo, los partidos tuyos que recuerdo con la selección, si no es el mejor choque en el palo de los partidos por los puntos. Claro, claro, ahí dejé mi rodilla. Contra Alexis, dejé mi rodilla. No, no, sí, ese partido de verdad que sí fue muy, de verdad, fue uno. Y volví a la selección, yo, si me acuerdo, volví a la selección, también de una lesión, venía a la selección y me tocó contra Chile arrancar. Pedro, y ya que estamos hablando de Chile, de la selección... No me quiso dar su ranking, ¿eh? ¿No te lo quiso dar? No me quiso poner su ranking. Yo creo que sí está en su ranking. No, sí te lo va a dar. Pedro, por favor, hermano, dáselo. Está siendo prudente. Está siendo prudente. Dáselo. No, 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 no. No escuché bien, hermano. No, digo, si está en tu ranking, está en tu top 3 ese partido, está entre tus partidos más recordados con Perú. ¿Por qué te escuchó? No, 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 el de Francia, ese fue, creo yo, el más recordado del Mundial. Claro. En alguno de tus sueños, la pelota que da en el palo entra. Salimos campeones del Mundial. No solo esto. Hasta el día de hoy sigo recordando qué hubiese pasado, ¿no? Pero ya te hubiese, o sea, ya no vivo. Verdad, es verdad. Sí, ya que estamos hablando de la selección de Chile, ahora con Chile, Pedro, deseando claramente que seas convocado también, pero ya ahora es ganar o ganar, no hay otra, ¿no? Sí, 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 de hecho, de hecho que sí, o sea, ahora hay que cerrar bien el año, yo siento. Yo siento que, pues, claramente contra Chile va a ser un partido muy duro, siempre ha sido un partido muy duro contra Chile, y ese partido tenemos que ganarlo sí o sí. Ahora, pues, también viene Argentina, claramente, y hay que ser realistas. Argentina viene haciendo las cosas muy bien, pero tampoco es que nosotros vamos a ir pensando en que teníamos que perder, ¿no? O sea, no, yo creo que se tiene que jugar de igual a igual como siempre lo hemos hecho. Ahora, si me permites rápidamente otra pregunta en relación a eso, y es que ya en el pasado la selección ha demostrado que puede sobreponerse a situaciones y circunstancias complicadas, remontar puntos, por ejemplo, ganar partidos de repente ahí donde en un principio no se pensaba que se podía ganar, pero ¿cómo convencer nuevamente al hincha y a nosotros también de que todavía se puede clasificar cuando hoy por hoy parece tan lejano? Sí, claro, antes yo creo, antes de convencer al hincha, tenemos que convencernos nosotros que tenemos buenos jugadores, que somos una buena selección, que somos grandes personas. Y yo creo que primero tenemos que meternos en la cabeza de convencernos de que podemos jugarle igual a igual a todos y después a partir que nosotros nos convenzamos de que podemos hacer la cosa bien, que podemos remontar todo esto, ahí recién viene el convencimiento a los hinchas, ¿no? Así que yo siento que si nosotros vamos a estar bien dentro del campo, el hincha también va a estar ahí apoyando a nosotros. Así que yo siento que tenemos una gran selección y que tenemos que remontar esto sí o sí, sí o sí, no hay otra. Ok. Pedro, una cosa que creo que hay corte, ¿no? Todavía. ¿Todavía? Qué bueno, qué bueno. Y te robaría sinceridad en la respuesta. Tú has hecho una carrera muy linda que tiene que ver con la salida de Cristal y hace como 7, 8 años estás en México permanentemente. Y te pregunto, aceptando la carrera linda que digo, ¿te vas a quedar eternamente en México o vas a dar todavía tienes edad para el Gran Salto? Mira, la verdad, me siento muy bien, me siento muy feliz en México, de verdad estoy muy agradecido en el equipo que estoy, estoy valorando día a día al equipo Santos. Pues claramente te podría decir, y soy realista, te podría decir, ¿sabes qué? Quiero llegar a Europa porque ese fue mi sueño en un principio y sigue siendo mi sueño, pero hay que ser realista, ¿no? Yo siento que todo también parte de cómo te va con la selección. O sea, si en los mejores momentos que hemos tenido con la selección no hay muchos jugadores que se han ido a Europa, imagínate ahorita que pues la selección no viene bien, ahorita pensar en el sueño europeo pues es un poco complejo, ¿no? Pero sí, o sea, yo como te digo, mi familia está muy feliz en México, claramente quiero seguir creciendo, claramente tengo el hambre y la ambición de querer emigrar a Europa, si se da, pues de verdad, bienvenido sea y a tomarlo con la mejor responsabilidad y si no, pues, o sea, hay que seguir trabajando y que es lo más bonito mantenerse en un país que ya conoce la liga y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasó con Santos Laguna en este semestre? Porque el equipo no ha estado bien, creo que de hecho ya no tiene opción de entrar a los playoffs, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es un equipo de muchos, de muchos chibolos. es un equipo que tiene un proyecto acá a dos años porque claramente tenemos un buen técnico que es Nacho Ambriz. Ese jugaba bien, ¿ah? Pues, ¿perdón? Jugaba bien, ¿ah? Le pegaba con un fierro a la pelota. Sí, le gusta. Sí, 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 no, 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 es muy buen contención, muy buen contención y la verdad lo tuve yo en León, ahora lo tengo acá y pues siempre se ha visto un técnico y un buen juego, ¿no? O sea, siempre tener el balón ahí en los pies, salir jugando y todo. Entonces, ahorita claramente no está viendo bien. También te hablo por el tema de que hay muchos chibolos de la cantera que recién pues tienen la oportunidad de jugar en primera, así que eso te ha pasado un poquito la factura, ¿no? ¿Y cómo es el estilo del equipo? Recién decías le gusta salir jugando. ¿Cómo tienes que jugar en Santos, por ejemplo? Exactamente dónde te paras, quiénes te acompañan y cuáles son tus funciones, ¿no? Pensando y tratando de imaginar si es que hay coincidencias con Perú, pero un equipo que juega un poco más largo y a partir de recuperarla más adelante empieza a elaborar, un equipo muy agresivo, que espera un poquito más, independientemente si es local o visita. ¿Cómo juega Santos? Santos ahorita hoy en día es un equipo que tratamos de salir jugando desde abajo, ¿ok? Pero a veces te enfrentas a, qué sé yo, un Cruz Azul, un América que te hacen, te esperan un poquito más, te esperan, o sea, te esperan más en su campo, no te presionan tanto, pero por ejemplo los equipos, qué sé yo, Querétaro, Pachuca, equipos de media tabla, ellos pues sí te presionan más rápido, ¿no? Entonces, si es así con esos equipos pues tratamos de salir jugando, si son con los otros equipos como que tratamos de ganar más que todo la segunda, la segunda pelota. ¿Y qué se dice de Piero Quispe allá? ¿Cómo, cómo, cómo sientes que está, que está evolucionando Piero en Pumas? No, la verdad, la verdad muy bien, la verdad muy bien, este, claramente es una plaza Ciudad de México es muy complicado jugar, es muy complicado jugar y creo que la está haciendo bien, también ayuda mucho pues los jugadores que tiene alrededor, ¿no? Eso también influye bastante. Ahí en Torreón, donde estás tú, se juega con 40 grados, ¿no? Hoy en la noche juegan a una temperatura más tranquila. Ahorita, ahorita ya llegó el invierno, ya comienza el frío a todo dar, y ya de acá que estamos, vamos a entrar a noviembre, sí, noviembre, diciembre, enero, por ahí está el frío, diciembre y enero es el frío más fuerte. ¿Y en verano, ¿cómo es la temperatura? ¿Muy alta? No, verano no, verano está loco, hay un calor tremendo, llegas a 40 tranquilamente. ¿Y la vida ahí en Torreón, cómo es? Muy aparte del... Está muy al norte, ¿no? Sí. Está muy cerca a la frontera, ¿no? Muy aparte de... Está bien al norte, muy cerca a Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que a Dallas, a Texas, hago hora, hora 20 minutos en avión. O sea, está muy... ¿Y tiene esa onda tejana? ¿Cómo es muy aparte del fútbol? Perdón, perdón, perdón. ¿Tiene esa onda tejana, así con... Claro, yo soy, yo soy, claro, yo soy ranchero. Sí, 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 claro. De verdad, es algo que no conoces, es algo que conoces y te enamora, ¿sabes? O sea, te gusta. Ah, sí. Pero usas esas botas así, todas, este, puntiagudas y todo eso, ¿no? Claro, punta, sí. ¿Viste sus fotos? Tiene que subir, ¿no? Qué... Comería, comería, comería. ¿Pudiste darte un salto por la Copa América, entonces, no? Porque Perú jugó ahí nomás. ¿Cómo, cómo? Perú en la Copa América de donde vives, cuando le tocó jugar en Dallas. Ah, claro, claro, sí, 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 estaba muy cerca, estaba con unas ganas de querer ir, pero pues andaba lesionado y como le decía a los directivos, quiero ir a ver a mi país. Claro. Claro. Me iban a terminar votando. Pero no nos desviemos. Sí, métele, métele. ¿Cuáles son los temas, las bandas, las agrupaciones que te está, que te está moviendo así los pies en cuanto a música que tenga que ver con esta cultura de la que nos has hablado? No, claro, la banda. Acá, la banda, los corridos. ¿Los corridos? Sí, sí, los corridos, los corridos han salido creo que ahora recién, la banda ya, por ejemplo, la banda MS. Ah, y hay fiestas particulares para eso, me imagino ahí como, porque en Texas, en Dallas, hay como lugares para bailar este tipo de música. Se baila de una manera determinada, creo, ¿no? sí. ¿Cómo se dice Stockyards? No, sí. Ahí, en la zona de... Stockyards. claro. Cuenta, cuenta, Pedro, ¿cómo se baila? Pero todos Estados Unidos, todos Estados Unidos, hay mexicanos por todos lados. Es cierto, es cierto. Bueno, no te voy a pedir unos pasitos porque recién estás saliendo. No, de verdad, de verdad. ¿Cuánto tiempo tienes en México? Entre León, América, Santos. ¿Cuántos años llevas por allá? ¿Cuántos años llevo? Sí, ¿cuántos años vives allá? En México. Ya casi, me voy para los ocho años. Ocho años, wow. A los ocho años. Bastante. ¿Y qué costumbre sientes que has adoptado con más fuerza? Por ejemplo, el dejo, ya tienes tus cositas de dejo mexicano. Hace un tiempo no te había escuchado eso. ¿Así? Si ronco. Ya sabes cómo te vas a vacilar cuando vengas, ¿no? Con ese dejo. No tiene tanto. ¿Te vas a dar un poco de adentro? Yo me adapto cuando llego a Perú y tengo que hablar despacito porque si no, a donde me escuchen decir algo que lo es. De todas maneras. Claro. Te ponen al medio. ¿Y hasta cuándo tienes contrato, Pedro? Tengo tres años más de contrato ahorita. ¿Tres años más de contrato? O sea, hasta el 2027. 27. Y ahí vas a ser como Yoshi y vas a venir a Cristal, ¿no? No, a eso no lo... Claramente sí, pero no todavía en unos seis añitos más, tío. Todavía... Déjame un ratito por acá. Tienes que venir para jugar con Yotun, si no, en seis años no sé si lo vas a encontrar al capitán. Me va a esperar, dicen. No, si no, ya tendré que ir a su departamento, a su casa para hacer la carnecita. Una rachera. Pedro. No, me quedé pensando en los zapatos en punta. Es una cosa espantosa esa ropa. Los zapatos en punta son una cosa espantosa. Pero los sombreros... Pero a ver, súbete un caballo en zapatillas, te tienes que subir al caballo con motas. ¿Quién quiere subirse a caballo? El jugador de fútbol no sube al caballo. Te caes loca, te caes de columna, no, olvídate. No te subas al caballo. No, no puedo subirme esas cosas. Ni moto, ni caballo, ni esquí. El jugador de fútbol no puede subirse ni a la moto, ni esquiar, ni subes un caballo ni nada por el cielo. Ahí donde se fue a recuperar en Colorado debe ser un sitio de especialista también en esquí, en Bale, Colorado. Un futbolista y las lesiones de rodillas son muy comunes a la gente que esquida. Y de tobillo. Tobillo y... Tobillo te liquida, los esquís te liquidan el tobillo. Yo fui hace dos años creo a Bale y lo que pasa es que se enganchan con las tablas, pues, entonces la rodilla se te queda para un lado y los tobillos se quedan enganchados en las botas con la tabla y esa lesión es... El cuerpo se te va a un lado y la lesión es típica. Adaptarse a eso es difícil. Ahora, Pedro, para adaptarte a la selección cuando vuelvas vas a ver caras nuevas, ¿no? Vas a ver una mancha de gente ahí emergente que no conoces. Sí, y lo peor y lo peor que comienza a joder la gente porque como yo no veo fútbol, o sea, yo siempre he dicho que no veo fútbol, no veo ni fútbol local de Perú, ni fútbol, ningún tipo de fútbol. Y cuando llego, puta, le pregunto, ¿cómo te llamas, no? Claro, no veo fútbol y la gente ya comienza a decir, no, qué agrandado eres, qué es, lo otro, acuérdate de tus inicios. No veo fútbol, no lo hago propósito. Claro, o sea, tú cuando veas a Zona allí, ¿tú quién eres? Te confundiste, le voy a decir, te confundiste. ¿Con la selección si la ves? ¿Los partidos de la selección si los ves? Claro, eso sí. Sí, sí, pero no mencionan a los que están ahí, los nuevos no mencionan tanto, ¿ves? Claro, claro. Pero ahí tienes un montón de gente que no conoces, un montón de gente que ha aparecido con la que has Romero, Noriega, o simplemente de plano no conoces, tú sinceramente, literal vas a decirle a más de uno cómo te llamas, dónde juegas, te lo juro. ¿No? Así va a ser. Pues no es una falta de respeto ni siquiera. no, Pero pues no te conozco. Estás pensando de honesto, ¿no? Lo que sería gracioso es que uno te diga ¿y tú quién eres? Claro, sería normal. No, son así, who are you? Claro, imagínate. Claro, eso va a ser muy divertido. Ahí agarro mi avión y me regreso. Eso lo tiene que poner en la tarea también. No, es que fuera de bromas, yo me acuerdo hace muchos años, no me acuerdo en qué año exactamente, pero aquí no, ya había debutado, ya era jugador de la selección, y me acuerdo un día, me encontré contigo, lo puedo contar porque ya tú lo contaste, así que no es tanto infidencia, y me acuerdo haberte preguntado un día en un pasillo de un hotel, no sé si en Holanda, no me acuerdo dónde, si habías visto el partido tal, ¿no? O de qué te pareció el partido tal, un partido que Perú había jugado, pero que él no había jugado, y él venía a la selección, y me dijo una cosa parecida a lo que acaba de aclarar, que me sorprendió, no sé, yo no veo fútbol, ¿cómo no vas a ver fútbol aquí? ¿No estás loco? Pero es el chavo. No es el primero, pero hay muchos futbolistas que no ve fútbol. Hay muchos futbolistas. Tiene que ver fútbol. No necesita ver fútbol. ¿Cómo que no? Explícame, justifica que no vea fútbol, tú eres futbolista, tienes que ver fútbol, rivales, tendencias, posiciones, no sé, técnicas, no te lo digo como crítica, te lo digo sorprendido, y te invito a que nos justifiques, justifica... Felipete que no es crítica, no es crítica, no es crítica, porque cada quien hace lo que puede y lo que quiere, pero lo que te pregunto es, justifica que no vea fútbol, ¿por qué no ve fútbol? ¿Qué cosa es mejor que el fútbol para un futbolista? Trabaja 24-7 en eso y quiere... Está bien. Pero es valioso, es valioso que lo explique. Increíblemente, o sea, no, nunca me simpatizó, o sea, ver un, sentarme así, ver el partido, no, no, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, no, no te puedo creer, por favor, no serías entrenador, no serías entrenador nunca. No, ¿qué va a ser entrenador? No creo, ¿no? No. La verdad, por mi mente no pasa eso, de ser entrenador. Ahora no sé, no voy a decir nunca, porque no sabe uno... Y ahora, pero cuando el técnico te enseña a jugar tácticas o se sienta contigo a repasar cosas del rival o lo que sea, ahí sí, no te queda otra, no le vas a decir al técnico, no, yo no veo fútbol, ¿no? no, pero por ejemplo, acá nos mandan por celular, nos mandan los videos. Un minuto y medio. ¿Sabes cuándo lo veo? Pues, nunca lo ve, claro, no me vas a decir eso, no se puede evitar, ¿no? Los técnicos saben, porque lo mandan cerrado, los técnicos lo mandan por un circuito cerrado donde ven las visualizaciones y saben si lo has visto o no lo has visto. No, no, por ejemplo, por ejemplo, acá pasa mucho de que te hacen ver los videos del celular, te lo mandan, pero después, ya cuando vas a la charla, ahí te pasan un poquito de los videos y pues ya ahí tengo que ver la fuerza, ya estoy ahí, ¿no? Pero Pedro, fuera broma, ¿no sientes que pierdes una oportunidad? Porque lo enfoco así, ¿pierdes una oportunidad al no aprovechar eso que es ver el fútbol mundial y ver cosas que tú podrías aprender de otros jugadores en tu posición? Ah, ok, eso sí, eso sí, por ejemplo, a Rodri, cuando jugamos contra el City, cuando yo jugué, cuando estaba en el América y jugué contra el City, o sea, claramente, pucha, lo veía así, literal, lo veía, pero lo veía jugando en contra de él, o sea, veía sus movimientos, sus, ok, y después por ahí, de repente en internet, ya sabes que existe mucho el TikTok, así que puta, ahora ahí pongo algunas cositas así, pero ya, o sea, cosas específicas que me pueden ayudar. ¿Y los técnicos? Claro, no tienes cabrón a todos los jugadores que tiene el City, ¿sí me entiendes? Sí, ¿y los técnicos los incentivan a ver fútbol? ¿Les piden que vean fútbol o van midiendo a ver si los jugadores ven o no? O en algunos casos ya tiraron la toalla y saben que a muchos jugadores no les interesa ver. Sí, por ejemplo, Nacho siempre pregunta, ¿no? ¿Y han visto el partido tal? Y claro, todos dicen, sí, 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 sí. Y yo, Pedro, ¿viste? No, 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 no me gusta. Ah, ok, 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 ya, bueno, ya me conocen, ya estoy trabajando con muchos años. Ya que no ves, te voy a contar, porque seguramente esto no lo has visto. ¿Sabes que Carrillo está jugando de doble contención en Corinthians? ¿Estás jugando o de interior por derecha o de doble contención? ¿Te lo imaginas, André, ahí? Ah, claro que no. Sí, está jugando ahí. Está jugando, está jugando bien. defensivo, ¿no? ¿Ah? Se iría desordenadísimo, atrás dejaría solo a una hogar, no sé, sí, claro. Pero, ¿sabes que te voy a escribir, te voy a escribir de todas maneras? Pero está, o sea, pero lo está haciendo y regresa, y regresa con velocidad y se tira carretilla, se tira carretilla y la quita de atrás de carretilla, está transformado. Claro, el negro tiene que correr, nomás, porque no le queda otra. Si no, no juega. Si no, no juega. Si no, afuera. Claro, ¿no? Pero. Que a Cartagena lo ponga de volante por fuera, se me va a perder el negro.